Vais a ver todo lo que hay detrás Que guapo Mira que bonito chicos Es el mejor betón Es el mejor betón Hola bindis En el vídeo de hoy Vamos de camino para Sevilla Mira que guapos vamos Mira que guapos más chulas llevo Porque como ya sabéis vamos a grabar nuestra nueva canción Chicos y cual es el motivo De este vídeo, pues este vídeo es que os queremos Mostrar todo lo que hay detrás de un videoclip Lo vamos a grabar en dos partes Lo vamos a grabar hoy una parte Que es en Sevilla y después otro día en Madrid Nos vamos a Sevilla, estos son nuestros looks Que ahora cuando grabamos el coche lo enseñaremos Y nada pues, hoy va a estar muy guay Lo vamos a grabar todo para que lo veáis Ya hemos llegado chicos a Sevilla Aquí tenemos ya el solecito Papá está comiendo ahora No hemos podido comer en casa, no hemos podido comer por el camino Otros como iban conduciendo no han podido comer por el camino Aquí traemos la ropa de Julen Para vestirlo aquí, cambiarlo aquí También la ropa de Dylan porque Ellos como son muy chicos no quería yo traerles Ya la ropa vestida porque se manchan Beben, comen, en fin Aquí tenemos Néstor que va a empezar ya a retocarnos un poquito Y a pintarnos los labios Que no nos lo hemos pintado todavía Y bueno aquí está Sile Que será el que nos va a grabar el día Y a ver que falta que venga el de la pértiga Que son dos personas más Y hemos quedado más tardecito con ellos Porque en principio vamos a hacer unas tomas solos Pero por el ritmo que llevamos al final Vamos a llegar todos al mismo tiempo Y bueno, ¿qué? Tú tenías dormida, ¿verdad? Sí Ahí preparando la cámara Papi comiendo Indy dice que le ha entrado hambre ¿Estás comiendo? Sí Y bueno mirad Dylan Todavía no hemos empezado a cantar Y ya tiene el pantalón manchado Dame el carrito anda Dice Dylan que le demos el carrito Así que vamos a coger el carrito Que se sienten mientras el carrito Venga esto es lo que pasa con los niños chicos Carrito Qué guapo Ya tenemos los labios pintados Ahora ya sí Es que estamos totalmente maquillados y nada de labios Y ya pues la verdad que sí que estamos Mira que agapas más chulas Ahí Ya Bueno ya están pintándole los labios a Indy Quien tampoco lo lleva a pintado Ya han venido los de la Pértica Que están por aquí Y ya están todo el mundo esperando Chicos, aquí viene nuestro coche Qué chulo ¿Te gusta el coche? Mira qué bonito chicos Mira qué bonito chicos ¿Qué pasaba? ¿Te gusta Dylan? ¿Sí? ¿Te va a subir ahora ahí? Pues ahora vamos a entrar a un parque Está muy bonito Todo verde Y vamos a hacer una escena Dando un paseíto Para meter al principio del videoclip Esta escena Sin bailar Sin nada Así como caminando En familia Con el niño cogido Los cinco Y hemos cogido esta escena Aquí está Dilan haciendo sus primeras protestas Ya lleva protestando un rato Y acabamos de empezar Dilan es el más noble Y el más bueno de todos Pero luego es el más protesto De todos Mamá este anillo Un día encontrado Aquí está Dilan ¿Quieres pasarte conmigo? Uhhh ¡Suscríbete al canal! Tenemos que enseñar esto en el detrás de cámara, chicos, guiar las gafas ¡Pam! Fatá Faté Del chain Del chain Pero bueno, ya está Bueno, chicos, una de las cosas que también nos ha pasado, ¿vale? Aparte de que se han roto las gafas ¡Se ha roto el altavoz! ¡No se ha roto! ¡Se ha quedado sin batería! ¡Venga, vamos! Entonces ahora tenemos que ir con un móvil Y bueno, vamos a otra toma, ¿vale? Súper motivado, dándolo todo, como dice papi Cuidado con Julen, tata, cógelo Levantando las manos, moviéndolo Ahí estamos, Dylan Las manos, sí ¿Cómo dice esa, eh? ¡Qué bien! Bueno, aquí intentando coger algunas tomas de Dylan Porque es que antes no ha querido, no ha estado por la labor Ya sabéis que es un niño y los niños, pues, como les pillan Y ahora pues está más animado, más tranquilito Y está haciendo su canción, que se la sabe entera Bueno, chicos, ya ha llegado el final del día, ¿vale? Hemos estado cuatro horas de grabación Lo hemos pasado el bombado a mí Que no se olvide que lo hemos pasado muy bien ¡Súper, súper! Con este equipazo que tenemos aquí Aquí tenemos el Nexo Que ha venido a retocarnos para estar bella en todo momento Aquí tenemos a los Caballeros de la Pértiga Muy apañados también Y el cámara Despedimos este vídeo aquí, aunque seguimos la semana que viene en Madrid Rodando otro poquito más Llegó la hora de grabar la segunda parte del vídeo aquí Bueno, ya, hoy terminamos el segundo día y terminamos ya Bueno, y que nos decida los pedazos de Outfit que grabamos ¡Mira! ¡Mira el peque, el mejor de todo! Bueno, mirad qué camisetas más fresquitas, más molonas Y lo más importante de todo, que si tú quieres conseguirla ¿Cómo la consiguen, chicos? ¡En nuestra página web! ¡En nuestra página web! Para los niños, yo creo que los niños van a disfrutar un montón Y vamos a entrar para adentro Y vamos a entrar para adentro Lo grabaremos todo Para que veáis, como siempre, detalle a detalle ¡Oh, qué chulo! Aquí todo va a pasar muy bien, Dylan Vamos a la piscina de Balal Bueno, mirad, estamos poniéndole el collar ya a Dylan Que está guapísimo Venga, ahora te toca a ti, Julen Te toca ¡A la piscina! ¡Madre mía, una piscina de bolas, chicos! ¡Oh! ¿Qué haces con ese chino? A ver, que te vea, Julen A ver qué tipo ¡Madre mía, qué guapo! Mami, a que más me gustó de todo, de todo, de todo ¡El Dylan! Little Dylan Bueno, vamos ya para adentro Lo que vamos a grabar primero va a ser la escena de los niños ¡Mirad qué pasada! ¡Mira qué piscina, chicos! ¡Dylan! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Te gustó o no? ¡Qué bien! Esto está súper chulo Silen ¡Hola! Aquí un compi, Daniel Que ha venido también con él Y bueno, aquí tenemos a un amigo de Indy ¡Jesús! Y bueno, pues ahora vienen Lou y Almudena Que están desayunando Y si tienen que hacer algún retoque, pues nos lo hacen ¡Oye! Bueno, vamos a meternos ya adentro, ¿vale? Lo más rápido posible Porque son niños No sabemos cómo se van a portar Se pueden poner penosos Le pueden entrar sueños Cualquier cosa Entonces, vamos a intentar quitarnos esta escena súper prontito Para que si ya se cansan o lo que sea Que lo más guay con ellos lo tengamos grabando ¡Vamos! 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 ¡Qué calor! Hemos bebado un montón de sartos Y en mitad de todo Me acuerdo que me he dejado las gafas en el Makuto Entonces voy a coger mis gafas Bueno, ya he llegado con las gafas He cogido las mías que son estas Las que chulan, transparentes Y las de papi que tampoco se acorda de ellas Que están aquí ¿Dónde están estos niños? ¡Qué guay! Toma las tuyas ¡Una, ula, ula! ¡Díselo! Otra vez, pero tiene que salir Tiene que salir Mira, Dila Dila, abre las cortinitas y hace... ¡Díselo! Es el mejor de todos, ¿eh? ¿Verdad? ¿Cómo es, Dila? ¿Cómo es, Dila? ¡Díselo! Hacen una grabación de pantalla La etiqueta ahí en Instagram, chicos Música ¡La pelota grande para Yulen! ¡Hola! ¡Yulen se vuelve loco con los nuoces! ¡Ay, la pelota! Claro, venga, venga. Es lo que pasa con los niños, ¿veis? Hay momentos que los niños no quieren rodar, hay momentos que los niños dicen así no, hay que esperar a que ellos quieran, así que a ver, lo único que pedimos es que por favor, que en las tres ahorita que hemos cogido, que nos dé tiempo a hacer todo lo necesario. Bueno, mirad qué chulo. ¡Qué guay el confeti! ¡Qué bonito! Una, dos y tres. Los que vayan a bailar se tienen que poner aquí, ¿vale? En esta línea. Vale. Y se pone aquí a bailar, o sea, lo que sea, ¿vale? Para que se vean. Y aquí el que cante, ¿no? Claro. Bueno, aquí tenemos el guioncito, esta vez sí que sí, hemos apañado, hemos la preparado, ¿eh? Porque nosotros somos un desastre. Sí. La que canta guion. Estás en la escalera roja. Vamos otra vez a la zona de la piscina, chicos. Creo que vamos a repetir algún recurso, no sé. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Mira este, mira este. Mira, 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 mira. La madre que lo parió. ¿Quién sería, chicos, lo que ha hecho? Qué fuerte. Ha subido este escalón, se ha puesto ahí. Bueno, chicos, nos hemos cambiado en luz. Hemos tenido que parar un ratito. Dale, tete a Yule. Estás malito. Dile que está perdido. Tiene mucho más... Es muy complicado grabar con niños, chicos. Esperemos que el resultado quede guay. Pero es que la verdad es que es muy complicado, muy complicado. Además, le han dado decimillas de fiebre también. Pero bueno, que nos deciden nuestros pedazos de luz, chicos. Están chulísimos. Bueno, hemos decidido hacerlas también unicef, tanto para chicas como para chicos. Y la idea que hemos cogido es para las chicas. Pero esto ya es cuestión de gusto. Cortita. Papi la lleva larga también, ¿veis? Dilan también. A ver, Dilan, ponte de pie. Bueno, no hace falta. Mira qué guapo. Bindi, pues también la lleva corta. Bueno, pues venga, vamos a seguir un poquito que ya nos queda solo una hora. Y se está complicando esto mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, que tú puedes! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Qué guay! Venga, hemos cantado entera Venga, vale Venga, vale Venga, vale